¿Qué onda banda? Yo soy Owen Ben. Y yo soy Emmero Alcabar. Y estamos en la Universidad de Oriente en Puebla. En el homenaje a los perros de rescate, trabajo y asistencia de México. Este es un evento que se hace para crear conciencia y proximidad social. La banda está trayendo a sus perritos, está tomando fotos y lo está pasando súper chido. ¿Qué tipo de perro serías? ¿Qué opinas de la frase? El perro es el mejor amigo del hombre. Definitivamente es cierta, creo que son los perros más nobles. A ver quién hace la mejor imitación de perro. Mi perro siempre me recibe así. ¡Un saludo a mi perro! ¡Saraí! ¿Qué tipo de perro serías? Un salchicha. Un salchiquito. Siento que tengo mis piernas cortitas. Vamos a hacer tú y yo la mejor imitación de perro. No, güey. Para ser un muerto, como peinar. Oro, muerto. Oro, 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 oro. Pon atención, oro. Estamos nada más y nada menos que con... Diego. Si fueras un perrito, ¿cuál serías? Un hushki. Una imitación de ese perrito. No, yo creo que no. Owen es un buen perro. No, así. Bueno, ya, caro. No mames, ya, ¿no? Dormido generalmente. Sí, generalmente. ¿Y cómo duerme ese perrito? Igual que yo. ¿Y cómo duerme eso? Acostado. Acostado. Medio pendejo. Oro, oro, oro. Oro, oro, oro. Oro, oro. Muerto. 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 Yo sé que tú eres de los organizadores principales de este tipo de eventos. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta o te apasiona y te motiva a realizarlos? Sobre todo el bienestar. Este, la gente tiene ciertas creencias que no son ciertas. Pues la gente piensa que se les maltrata. Claro. No se les maltrata. Por dentro. 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 Siéntate. Owen. Siéntate. Muy bien. Echete. Echete. Muerto. 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 No, al otro lado. Muerto. Muerto. Cosquillas. Cosquillas. Y bueno amigos, como ya vieron los perritos, además de ser súper tiernos, esponjosos, amigables, divertidos, son súper importantes para el desarrollo de esta sociedad. Es correcto. Y no oiga banda, recuerden darle like, suscribirse, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. Tanto en Facebook como en Instagram. Yo soy Owen Ben. Y yo soy Emre Balcaba. Hasta luego. ¡Chau.